En mis mejores sueños me imaginaba poder vivir esta experiencia, esta situación. Empecé con mucha ilusión siendo un niño y esto lo veía misión imposible. Y al final, pues con trabajo, con dedicación, he podido ir cumpliendo año a año un gran número de partidos y a día de hoy, pues mira, 350 partidos que no son pocos. No, para nada. El día de mi debut yo aún estaba en edad juvenil y recuerdo que estaba en Baleidos con un manojo de nervios increíble y he tenido la suerte de debutar ese partido y sí que es cierto que mi meta era poder jugar otro partido. Nunca me imaginaba poder estar hoy aquí sentado hablando de este número de partidos. Ahora mismo, pues mira, sobre todo dar gracias a Mate, porque al final es la persona que ha hecho que me decidiera por venir al Celta, porque yo soy un chaval de Marín, jugaba en Pontevedra, era muy joven para dar el salto a Vigo y al final, pues mira, Mate ha hecho su trabajo, me ha ayudado, me ha convencido y creo que es un buen momento para darle las gracias a él y ahora pues a ver si soy capaz de superar al siguiente. Si es Mate, pues mira, qué mejor, qué mejor. Bueno, somos el Celta y aquí se sufre mucho, pero también cuando se ganan las victorias saben mucho más. momentos malos hubo varios, pero creo que me quedo con la tanda de penaltis que no se ascendió a primera en Granada o mismo también alguna semifinal perdida, sea en Manchester o en Copa con el Alavés. Creo que han sido los momentos más duros en ese aspecto. Luego sí que es cierto que el año pasado hemos vivido momentos muy duros, muy complicados, pero también agradecer a la afición, a la gente que nos está apoyando día tras día. En los buenos momentos es muy fácil, pero sobre todo esa gente que en los malos momentos está con nosotros y ya no está con nosotros, sino que se ofrece, pregunta qué pueden hacer ellos, qué está de su mano para poder ayudar al equipo. Y esas situaciones, esas preguntas que mucha gente a la calle me hacía cuando yo iba al parque con el niño, me ha dejado sin palabras y como pensando que les debemos algo y ojalá algún día, pues sobre todo más cerca que lejos, le podamos dar esa alegría que merecen. Bueno, me quedo también con muchos, el debut, el ascenso, competición europea, esa semifinal, que a pesar de ser dolorosa, ver tanta gente del Celta, ver todo el celtismo cantando en un momento tan duro como era la eliminación y que no se escuchara al resto de la afición del Manchester United, eso para mí me marcó mucho y nos dio mucha fuerza para esos momentos malos. Significa mucho, es una inyección de moral enorme, significa demasiado porque, como tú dices, llevábamos casi un año sin ganar fuera de casa. Nos enfrentamos ante un rival muy bueno, un equipazo, un equipo que a priori debería estar arriba, con grandísimos jugadores. Y la verdad que poder romper esa mala racha de fuera de casa ante un rival como el Villarreal, para nosotros nos hace crecer, nos hace coger confianza. Y ahora lo que estamos deseando es poder intentar sacar los tres puntos en Valladolid para que el equipo coja esa racha que nos hace falta.